Nosotros celebramos ahora que tanto el Gobierno de la Nación con los pedidos que ha efectuado permanentemente el Gobernador Gerardo Morales hayan tomado la decisión por parte de los organismos pertinentes para este llamado a licitación y para ya la inmediata puesta en marcha una vez que se adjudique la obra de esto que es tan importante para los sanpedreños, no solo para quienes vivimos en esta ciudad sino también para toda la gente del departamento San Pedro, del departamento Ledesma porque también la Ruta Nacional 34 es usada por ellos. Ya se hizo el proceso licitatorio, está en proceso de licitación, ya se llamó a licitación la obra de la duplicación desde Cuartadero hasta el acceso norte de San Pedro y el día en un principio de no mediar algunos inconvenientes que siempre a veces suele suceder presentaciones de empresas, pedidos de prórroga, progresiones de cuestiones el día 11 de junio se abren los sobres en Buenos Aires para ver las ofertas económicas, es decir, que no es que se inicie el proceso licitatorio, ya se ha iniciado el proceso licitatorio ese periodo suele ser 60 días, 75 días, así que hasta mientras tanto y si es como nos dijo el ministro Gatopodis, también va a avanzar mucho la otra obra de Cuartadero, así que seguramente va a haber mucho movimiento de máquinas y vehículos dentro de dos o tres meses en la avenida San Pedro. Gracias por ver el video.